¡Ey! 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 Ya has conseguido el camuflar Tajo la cara del miedo Llenando el orgullo de un disfraz que crees que te hace inmortal Corrior bajo tu sucia moral Cumple las normas del juego Pensabas que tu frustración nunca te iba a traicionar ¡Ahora te jodes! La vida se vuelve a pengar ¡Has caído en nuestro infierno! ¡El que ya no escaparás! Te has conseguido convertir el ciudadano modelo Llenando tus sacas de dinero que crees que te hace popular Corrior bajo tu sucia moral Cumple las normas del clero Pensabas que tu puta fe nunca te iba a traicionar ¡Ahora te jodes! La vida se vuelve a pengar ¡Has caído en nuestro infierno! ¡El que ya no escaparás! ¡Ahora te jodes! ¡Has caído en nuestro infierno! ¡Has caído en nuestro infierno! ¡No! ¡No! Las normas que ya seguiste Ya nada pueden hacer por ti Ya no valen tus mentiras Tu dinero no nos puede comprar De tus ojos no dan lágrimas Al saber cuál es tu peinar ¡No! ¡No! ¡No!